A mí me enseñó mi padre a coger bien la escopeta A coger bien la escopeta A mí me enseñó mi padre a coger bien la escopeta A apuntarle y a tirarle al pato en la luna llena A meterle los cartuchos, a ponerme la canana A ponerme la canana y a meterme en la laguna Con mi boquita de agua Puedo levantar la vea No tengo males, ni males, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajar y no veo más que escopeta Entre las ramas del puesto, el macuto y la batía El macuto y la batía Entre las ramas del puesto, el macuto y la batía Aquella noche no vuelvo pensando en la cacería Con mi abuelo yo jugaba, de allí con los cazadores De allí con los cazadores Con mi escopeta de calle, tirando los gorriones Cuando levantas la vea No tengo pares, ni males, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajar y no veo más que escopeta Cierro los ojos con pajar y no veo más que escopeta Me gusta el olor del tiro y que no me digan la hora Que no me digan la hora Me gusta el olor del tiro y no mirar nunca la hora Y vaciar con mis amigos la voz de la cantiflora La polluela en los cañizos, la paloma en el cerro La paloma en el cerro, la cobornía en el cenizo Cuando la apaga mi perro Cuando levantas la vea No tengo pares, ni males, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajar y no veo más que escopeta Mi padre a mí me ha enseñado a llegar de los primeros A llegar de los primeros Mi padre a mí me ha enseñado a llegar de los primeros Y a tirarla del altao, a la perdí en el vuelo Al conejo en el vallao, a tirarla los osales, a tirarla los osales Cuando levantas la vea No tengo pares, ni males, ni nadie que me someta Cierro los ojos con pajar y no veo más que escopeta Cierro los ojos con pajar y no veo más que escopeta ¡Moltos! ¡Buenos sueños cumplidos! Gracias.